La electrificación rural llegó a la comunidad conocida como Dantalí, en el municipio de Ginoteca, llevando alegría y esperanza a familias ginoteganas. En la televisión tenemos acceso a una refriadora donde podemos obtener algunas cositas para que no se nos dañe. Es un asunto de los teléfonos, ya habiendo el Uber nosotros tenemos acceso a un teléfono, manejamos la carga de un teléfono y tenemos el acceso a la comunicación. En la noche podemos trabajar en distintas maneras porque nosotros somos caficultores y en la noche tenemos que ocupar la luz para alumbrarlo, para estar desculpando el café con un motorcito ya eléctrico. Ya no vamos a ocupar el motor de gasolina, sino que el motor eléctrico. Otro beneficio que tenemos, mire, de comprar una licuadora, una plancha eléctrica, una refrigeradora. Gracias a los esfuerzos de Natrel y la alcaldía de Ginoteca, esta comunidad que durante años había anhelado la luz eléctrica, ahora disfruta de muchos beneficios. Que viene a mejorar sin duda alguna la calidad de vida de todas estas familias, la parte también económica porque de esta manera van a poder poner su ventecita, van a mejorar sus ingresos y las familias ya van a poder recrearse en familia. También es una zona muy productiva donde ya desde ahorita octubre, noviembre, diciembre, viene gente de otras ciudades a trabajar a la finca cercana y eso va a permitir que estas familias que ya cuentan con esta energía eléctrica, y pues esto les va a facilitar sus ingresos. Se atendieron 163 habitantes de 31 viviendas, con la construcción de 0.54 kilómetros de red de distribución, invirtiéndose más de 70 mil córdobas provenientes de fondos del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNCR.